La historia de la Virgen del Carmen La historia de la Virgen del Carmen va muy ligada a la historia del Monte Carmelo y de la orden que surge allí en el siglo XII. El Monte Carmelo es el espigón de una cordillera, la cordillera de los Montes de San María, cuando llega a la zona del Mar Mediterráneo, pasado Meguido, y allí el profeta Elías es donde se retira en un momento en el que todo el pueblo de Israel se ha pasado al culto a Baal porque la reina Jezabel ha terminado con todos los profetas de Yahvé y ya solo queda el profeta Elías y desafía a todos los profetas de Baal, incluso al rey Ahab y a la reina Jezabel para demostrar que el verdadero Dios es Yahvé. Siguiendo el ejemplo del profeta Elías, en el siglo XII una serie de eremitas se van a aquel monte, al Monte Carmelo, a tratar de defender la fe en un momento en el que en Israel, en Tierra Santa, es la época de las cruzadas, está cayendo ya el reino de Jerusalén, se han replegado a la zona de San Juan de Acre y estos hombres tratan como de emular, de recordar ese ejemplo del profeta Elías y ellos se van allí al monte a tratar de defender la verdadera fe en un momento en el que toda la sociedad ha perdido el norte y ya no mantienen la fe en un momento en el que las autoridades políticas de aquel tiempo luchan contra la fe. Estos hombres lo que hacen es dedicarse a cómo mantener lo que queda de la fe, a defender la integridad de la fe. Y efectivamente entonces lo que hacen es mostrar la radicalidad de la fe. Esa orden, la orden del Monte Carmelo, pues será recordada precisamente porque allí se mantiene, en el Monte Carmelo se mantiene la esencia de la fe. Será muy posteriormente, cuando la Virgen se aparezca a San Simón Stock y le dé la promesa del escapulario, pero yo creo que para nosotros y para el pueblo de Chile que tiene desde luego a la Virgen del Carmen como patrona, es un referente precisamente porque la Virgen lo que hace es recordar cuáles son las raíces de nuestra fe, las raíces de nuestra identidad, que es la fe cristiana. Y la Virgen del Carmen, por tanto, lo que hace es mostrar cómo en la estructura profunda de la identidad de un pueblo está la experiencia de Dios y que si se apartan de eso, pierden su identidad, si se apartan de eso, pierden la verdad de lo que ellos son. Por eso me parece que la Virgen del Carmen nos puede ayudar a todos a recordar la esencia y lo fundamental de lo que somos, que es hijos de Dios. A pesar de que todo se ponga en contra, a pesar de que las autoridades políticas, a pesar de que toda la sociedad se ponga en contra, la Virgen del Carmen lo que hace es ayudarnos a defender nuestra identidad frente a todas las circunstancias y a todos los problemas. Gracias.